Porque pensamos en sus necesidades, Soyuz y Perubus presentan el nuevo Perubus Express. Si quiere viajar directo, seguro y de manera práctica, este es un servicio creado para usted. Solo realizando paradas programadas en Cañete y Chincha. Con la mejor atención a bordo, los mejores choferes y muy pronto con nuevas unidades. Reservaciones al 205-2380 y visite la web www.perubus.com Perubus Express, la evolución del servicio.